Nunca ando solo Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz Nunca ando solo Si te llevo en mi Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz No puedo creer que tanta belleza se posee en mis brazos Dame un momento para reponer Con mucha razón entiendo el valor que llevan mis hermanos Tengo mucha vida y alma para defender Nunca ando solo Si te llevo en mi Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz Nunca ando solo Si te llevo en mi Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz Que cada mañana un rayo de sol ilumine mi cara Aun si las nubes llegan al atardecer Un río de luna protege los sueños que llevo en mis manos Mi alma no cabe no dejará de crecer Nunca ando solo Si te llevo en mi Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz Tengo solo Si te llevo en mi Si salgo a la calle lo hago por ti Entrégame tu bendición Hago lo que sea por verte feliz Hago lo que sea por verte feliz Hago lo que sea por verte feliz Nunca, nunca más Nunca más solo no Nunca más solo no Nunca más solo no